Y el diputado socialista por Albacete, Manuel González Ramos, será portavoz de la Comisión de Economía y Empresas. Este martes se constituyen las 24 comisiones con las que comenzará la actividad parlamentaria en la Cámara Baja, donde tendrán representación ocho diputados castellanomanchegos. El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, presidirá la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados y, por su parte, el senador por designación autonómica, Jesús Fernández Vaquero, se hará cargo de la Secretaría de la Comisión Mixta de RTVE.